Aquí vamos con la primera pregunta y justamente nos dice lo siguiente. Mi esposo está aquí bajo la visa de talento, o sea, nos trajo a mi hijo y a mí. Una amiga que tiene un parirrental me propuso que la ayudara en la sección de entretenimiento, porque ella tiene talento para entretener también. Pero me dicen que debería sacar un ITIN number si empiezo a hacer esto con mi amiga, pero no sé hasta qué punto esto le perjudicaría a mi esposo. Bueno, es muy importante, primero que nada, si usted va a trabajar, que lo haga lo más legal que pueda. Yo sé que es difícil, yo he sido inmigrante, yo no tuve papeles por muchos años, yo sé que uno tiene que ganarse la vida. Entonces, si va a trabajar, no lo haga con un número chueco, no lo haga con el número de alguien más, no lo haga con un número inventado. Por eso es que le recomiendo sacar el ITIN number. El ITIN number es para que usted pueda pagar sus taxes y el empleador con el que estaba trabajando por lo menos tiene un número legal, un número de taxes, el cual puede usted usar para hacerlos. Y esa persona también puede abrir una corporación. Bueno, dependiendo, abrir una corporación en Estados Unidos no es tan difícil, ¿no? El ITIN number es personal, el ITIN number es para los taxes personales, y cuando usted abre una corporación le van a dar un EIN number. Es un poquito complicado. O sea, el número que le van a dar cuando abre una corporación es un número de taxes para la corporación. También lo puede hacer así, pero ya depende si el empleador quiere pagarle por medio de la corporación o pagarle directamente a usted. Se puede hacer de las dos maneras. O sea, que la persona que me pregunta sí puede sacar su ITIN number. Así es, debe sacarlo. Debe sacarlo. Y no le perjudicaría el proceso de renovación, por ejemplo, de la visa de talento del esposo, porque ya como cónyuge tiene esa duda. Claro, así es. Como cónyuge tiene algunas restricciones, pero eso va a depender muchísimo de, bueno, como, acuérdense que no puedo dar un consejo ilegal, ¿ok? Pero mucha gente trabaja y, bueno, a veces eso no se reporta, ¿no? Entonces ya dependería de la persona y qué es lo que quiere hacer con su ingreso y cómo reportar eso a la hora que hace los impuestos. Sí, bueno, porque yo me imagino que todos estos cambios generan esas dudas y que no voy a poder hacer absolutamente nada. Yo me imagino que es parte del que quiere aportar algo al hogar para el ingreso. Claro, y además, mire, yo siempre les digo, la puerta está abierta con sanadores asociados. Usted puede venir a mi oficina y yo le contesto todas esas preguntas que, por lo general, uno no quiere preguntarlas abiertamente. Y justamente, como decíamos ahorita, siempre hay un caso que dice, bueno, es mi primo o es mi amigo. Con ese amigo y primo duro mismo. Así es. Que, bueno, es normal porque es natural. Hay muchas personas que ventilar este tema de inmigración. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Por eso siempre le recomendamos el 305-922-9995. O nos pueden encontrar en abogadosanabria.com. Ahí están las direcciones y números de todas las oficinas. Abogadosanabria.com. Ese web ya yo me lo aprendí hace rato. Y siempre lo repito, abogadosanabria.com.